El Rojo Cáceres, para que se vayan a bailar sabrosos ¡Vamos a bailar ese! Bien, bien, bien Bien, bien, bien Mmm, los chupetones, los más sabrosos ¡Vamos! ¡Elo bonito! ¡Ese grupo de los chupetones! ¡Que duendes a tus padres! ¡Algo de mis compadres! ¡El famoso Rojo Cáceres! ¡Allá en el católico de Dorió! ¡Y el México! ¡Vamos! Tu dulce corazón de miel Me hace enamorar Y en la cárcel de tu piel Yo siempre quiero estar ¡Sí, hombre! ¡Escúchalo nuevo! ¡Viene Calle B! ¡Me gusta! ¡Gusta! ¡El famoso Rojo Cáceres! ¡Ándale! ¡Sí, soy el ladrón ¡Latrón de tu piel! ¡Viene el abenito para toda la banda cantando su odio! ¡Para el chavito sonidero! ¡Latrón de tu piel! ¡Vámonos! ¡Policidad de Rubí! ¡Los sin alcanzarles en la cumbia! ¡Ismael y Víctor Matrón Romero! ¡Vámonos! 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 Soy el ladrón, el que roba su primer beso Y siempre te amaré, me llevé en México Soy el ladrón, ladrón de tu querer Soy el ladrón, ladrón de tu querer Sabroso, sabroso El famoso rojo Cáceres Disco en tu huevo Mi compadre mi famoso rojo Rojo Cáceres Soy el ladrón, ladrón de tu querer